Vamos a ver el Alcatel Pop 10, que es un tablet que tiene una particularidad importante y es que tiene un teclado QWERTY integrado, que ya veréis lo fácil que es cogerlo y quitarlo, es muy sencillo, tirar de él hacia arriba y sale es facilísimo, es bastante sencillo de quitar. ¿Lo podemos quitar para que lo vean? A ver, si lo vamos a quitar. Ya está fuera, ¿veis? Bastante sencillo de quitarlo, sistema es muy simple. Estamos hablando de un tablet que tiene un precio de mercado de 200 y pocos euros y el teclado va a costar unos 60 euros, más o menos. Entonces, tienes en una portabilidad brutal un tablet de 10 pulgadas, con una cámara de 5 megapíxeles, con un quad-core de 1,2 y con conexión 4G-LT, tenemos un tablet de una portabilidad máxima por un precio que ya digo puede estar entre 260-270 como mucho, insisto, 10 pulgadas, cámara de 5, quad-core de 1,2 y toda la funcionalidad que trae el teclado. Como veis, si lo vamos a abrir ahora, el teclado tiene, bajo nuestro punto de vista, tiene la gracia de que tiene bastante vascularidad, como veis se maneja bastante bien y luego tiene un mouse que también tiene un pequeño escalón, o sea, pues tiene un pequeño clic que ayuda mucho a manejarlo. Como decía, para nosotros el punto fuerte de este producto de la firma es ligereza, portabilidad, funcionalidad por el teclado, conexión 4G y el precio que puede ser impresionante.